Hola, hola, ¿cómo están? Un fuerte abrazo a todo el país desde casi al mediodía. No quiero tardar absolutamente nada. Hoy rápidamente lo voy a saludar a Raúl porque no saben lo que tenemos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Casimira, muy buenas tardes a todo el país. Ya estamos con casi al mediodía. De inmediato comencemos rápidamente el programa. Por favor, quiero que me des los datitos. ¿Dónde puede la gente ubicarnos, llamarnos, contactarse con casi al mediodía? Con todo gusto. En el Facebook, facebook.com barra casi al mediodía. Nuestro mail, casialmediodía arroba redpap.tv. Y nuestra línea directa, 224-2511. Muy bien, vamos entonces, pónganse cómodos. Es lo único que les pido. Vamos a conocer a nuestra primera invitada. Lo único que puedo adelantarles es que fue Miss Bolivia y sin duda una de las que mejor le fue o a la que mejor le fue en el certamen de Miss Universo. Formó un hermoso hogar con su esposo y sus tres hijos y ahora está dedicada a la televisión. Vamos a ver. María Desiré Durán Morales nació en Santa Cruz el 7 de octubre de 1985, casada y madre de tres niños. Desiré es la reina boliviana que estuvo más cerca de la corona de Miss Universo, quedando entre las diez finalistas. Empezó en el modelaje a temprana edad, consiguiendo ubicarse entre las preferidas en certámenes internacionales en los que participó. La ex Miss Bolivia obtuvo el cetro máximo en el mejor puntaje en prueba de inteligencia. Y el cetro interno de Miss Simpatía califica a su madre, Edi Morales Ortiz, como su fortaleza y su apoyo, porque está a su lado en los momentos más importantes. Desiré es a la fecha imagen de connotadas empresas en el país. Debutó como actriz, además de ser presentadora de televisión. Hoy la tenemos a su llegada de Santa Cruz, la bella Desiré Durán. Como siempre, espectacular. Y cuando yo la veo de esta mujer, digo, ¿cómo no te una salga? ¡Ah, por favor! ¿Cómo no me he visto el zapato más abajo? ¡Qué hermosa que está! ¡Qué placer! Con tres hijos y aún mantiene su cuerpo de reina. ¿Cómo hace, Desiré? La verdad, nada, nada. Yo creo que los tres hijos ya son la explicación de por qué adelgazo. El estar en correteo. Claro que sí, el trabajo y el correteo, los correteos con ellos hacen que ella vaya adelgazando. Así que no se necesita hacer nada. Está espectacular. Está bellísimo, como siempre. Y gracias por venir aquí a nuestro programa. Gracias, gracias a vos por la invitación. Es un placer, de verdad. Al contrario. El poder estar aquí, el poder compartir estos momentos y disfrutar de este programa maravilloso, esto nuevo que estás haciendo. Gracias, Desiré. Bienvenida. Muchísimas gracias. Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela. Es que tengo que leer, si no, no me acuerdo. Cuba, México, Canadá, Estados Unidos, Japón, Alemania, Dinamarca, España, Holanda, Australia, Italia, Francia e Inglaterra. En estos países, algunas de las obras de nuestro siguiente invitado se encuentran en colecciones privadas. El boliviano Roberto Mamani Mamani nació el 6 de diciembre de 1962. Proviene de familia muy humilde. Roberto estudió agronomía y algo de derecho. A partir del 83 ha realizado más de 52 exposiciones. Sus obras que han merecido innumerables premios y distinciones nacionales e internacionales se encuentran en colecciones privadas en varias partes del mundo. Empezó a pintar desde muy pequeño, mientras miraba a sus padres trabajar en el campo. Sus primeros lápices, trozos de carbón y soportes de periódicos, materiales que aún utiliza para desarrollar una línea determinada dentro de la obra. Roberto es acreedor de la medalla al mérito cultural en La Paz. Hoy, el maestro que ha dedicado su vida a la pintura. Roberto Mamani Mamani. Maestro, bienvenido. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Toda la energía de los Andes para ti y para toda la gente que vamos a almorzar. Cuando lo veo, ahí siento la energía, rapidito. Sí. Pues contento de estar aquí contigo y de poder compartir con gente importante. Creo que, pues, tenemos una deuda de trabajar siempre constantemente para seguir aportando y para que siga creciendo esta tiza que nos ha dado a nacer. Anoche lo hemos visto y ha sido el más ovacionado. O me equivoco. En un evento de la UNICEF para los niños. ¿Cómo lo aplaudir? ¿Cómo lo quieren? Yo creo que es Roberto Mamani Mamani. Creo que esos son los premios que uno recibe después que ha hecho un camino y ha trabajado y ha dado todo de sí. Yo creo que eso se llama en el mundo andino el aire y el de devolver, ¿no? Bueno, estoy con varios emprendimientos. Una que es ahora que me estoy dando de todo, que es un centro cultural. Guárdemelo, guárdemelo. No me diga todo. Tenemos que contarles más adelante qué es lo que está haciendo. Nuestro siguiente invitado se levantaba a las 5 de la mañana. Caminaba 40 kilómetros para llegar a su escuela, tal cual lo escucha. Sólo estudió hasta el segundo básico y hoy ocupa una silla dentro de la asamblea legislativa. Isaac Ábalos nació el 3 de junio de 1966 en Moro Moro, Valle Grande, Santa Cruz. Desde muy joven se identificó con la defensa de los pueblos indígenas originarios campesinos y la lucha por la comunidad. De la escuela sólo estudió en primero y segundo básico. Siempre anheló ser dirigente y ya lleva 25 años de labor sindical y diversas actividades políticas. Isaac fue elegido como candidato a segundo senador por el Departamento de Santa Cruz el 6 de diciembre del 2010. De esta manera asume el cargo de senador del Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy jueves visita casi al mediodía Isaac Ábalos. Bienvenido a casi al mediodía. Le daré un abrazo por favor y un agradecimiento por su tiempo porque sabemos que está muy ocupado. No me va a dar la espalda a la cámara. Y quisiera preguntarle, ¿cómo es que usted llega a ser senador cuando no lee o al menos no leía de corrido ni escribía bien? Mis compañeros no sabían ni firmar. Peor todavía. No, no sabían ni firmar. Decían en una comunidad, decían, 10 firmaban y 90 firmaban con el dedo. Y ellos vieron que yo iba surgiendo y me iban apoyando y me formaron mujeres. Yo tengo formación sindical, política, formación de mujeres. Y de su madre también. Mi madre obviamente manejaba 500 mujeres. ¿Hay tanto para hablar? Muchísimo. Vamos a hacer una pausa. La primera aquí en casi al mediodía y luego vamos a estar conversando con cada uno de nuestros maravillosos invitados. Usted no se olvide, puede participar. Ya volvemos con casi al mediodía. Raúl, recordemos a la gente que nos visita hoy, por favor. Muy bien, está junto a nosotros la ex-miss y presentadora de televisión, María Desiré Durán Morales. Junto a ella está Roberto Mamani Mamani, conocido pintor. Y por supuesto, don Isaac Ábalos, senador del Movimiento al Socialismo. Así es, aquí estamos con una mesa espectacular. Vamos con el menú, por favor. El menú que nos ha preparado la Suisse, como siempre, muy sabroso, muy delicioso. El menú para hoy jueves 8 es pavo a la naranja con semillas de sésamo. Pechuga de pavo con salsa de naranja y semilla de sésamo acompañado de legumbres y nofli. Ay, no hay como la Suisse. Gracias. Bueno, lo que pretendemos aquí, en casi al mediodía, es unificar al país. Y como ven ustedes, aquí estamos sentados. Oriente, occidente y sur del país, porque yo soy del sur. Y yo quería preguntarle a don Isaac, desde el lugar que le toca desempeñarse, ¿qué hace para consolidar esta unificación? Hay que trabajar mucho. Los pensamientos, lo que pasa es que nuestro país es diverso. Y, por ejemplo, él, como es Aymara, tiene un pensamiento, yo soy Kamba, tengo otro pensamiento, y así. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es unificar criterios para que salgamos hacia adelante todos juntos, ¿no? Esa es la idea. Y yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando estaba en la Confederación Única de Bolivia, dirigir 5.000, 6.000, 10.000 compañeros era difícil. No, ahora nomás que tengo mi bancada, que son 26, cuando la semana regional, que a veces lo tomo porque necesito bajar a mi departamento, hay problemas. Pero cuando yo estoy, tengo que tratar de escuchar, los escucho a todos, y después digo, compañeros, por aquí vamos a ir trabajando. Y, gracias a Dios, el conocimiento que me dio la dirigencia, ahora lo aplico en el Senado, y no tengo, gracias a Dios, conflictos mucho. Quiero que empiecen, por favor, a servirse antes de que se enfríe esta delicia. Les cuento que es muy peculiar la forma en que Roberto Mamani Mamani empezó a pintar, con trozos de carbón, papel periódico, pedazos de cartón, que han sido sus primeros materiales, con los que aún trabaja, Roberto. Sí, para mí son materiales nobles el periódico, el cartón, porque han sido mis primeros materiales, mis primeros soportes para pintar. Yo menciono, debo agradecer a los achachilas, a las montañas, a los espíritus de los abuelos, que siempre han dado en mí desde muy niño el arte, y lo que encontraba, pues lo plasmaba en arte. Y hasta ahora sigo utilizando estos materiales, porque han sido nobles conmigo. Creo que un artista asume una pasión y no tiene que tener excusas para no hacer, ¿no? Entonces uno tiene que crear, inventar, fabricarse, si se puede, sus propios colores, sus propios pinceles. Entonces no hay una necesidad de decir, no lo hago porque no tengo el material. Bueno, una de esas, nunca nos hubiéramos imaginado verla decir, iré cocinando, y yo estoy una experta en la cocina. Experta, experta no soy. Disfruto muchísimo lo que hago, disfruto estar en contacto con la gente en la cocina, porque es, la idea prácticamente es eso, que la gente pueda aprender conmigo, que sepa que yo estoy aprendiendo con ellos, y que se pueden hacer todas las cosas. Uno puede ser ama de casa, uno puede ser profesional, uno puede estar cuidando a los chicos mientras va aprendiendo distintas cosas. Entonces disfruto mucho, me divierto. Así como decía que un artista no se tiene que correr de absolutamente nada, uno tiene que dejar volar la imaginación. Yo creo que en nuestra vida todos tenemos algo de político, algo de artista, algo de loco, y definitivamente en cada una de las cosas que hacemos vamos imponiendo nuestro estilo. Y ahí es donde yo disfruto justamente de eso, del estilo que tengo. Otra faceta. Sí, tú siempre has dicho que cuando te subes a una pasarela te olvides del mundo. Sí. ¿Pasa lo mismo con la televisión ahora? Más que olvidarme del mundo, son experiencias muy distintas. Cuando estoy en la televisión es como que me olvido de distintas cosas que no están muy, problemas que no están ajenos a la vida de nadie. Hay preocupaciones quizás, muchas responsabilidades. Entonces no me olvido del mundo. Me siento más conectada con el mundo cuando estoy frente a la televisión, cuando estoy frente a las cámaras. Porque es como que siento que tengo esa conexión con la gente que me está mirando. Y es como que me conecto más con ellos. En la pasarela es otra cosa. Soy yo sola disfrutando de algo que a mí me gusta realizar y donde me siento libre, donde definitivamente me olvido que es lo que existe fuera. Soy solo yo. Entonces en la televisión es más compartir. Ya están llegando las preguntas de los televidentes. Raúl, adelante. Así es, Camila de Cochabamba. Pregunta de Cire. ¿Mantiene relación con alguna de las mises que compartió y compitió cuando fue al Miss Universo? Les cuento que sí. Les cuento que sí. Qué bien. Gracias a Dios hemos cultivado una amistad muy hermosa con distintas participantes. Tengo el contacto, la posibilidad de hablar con... Gracias.